Presidente de Cuba condena atentado a presidente Maduro y expresa su plena solidaridad. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, condenó el atentado sufrido por el presidente de la República Nicolás Maduro, este sábado en medio de un discurso militar en la ciudad capital. Lea también, Cancillería colombiana señala que acusación de Maduro a Santos carece de todo fundamento, junto con él, el expresidente de la isla y líder del gobernante Partido Comunista de Cuba, PCC, Raúl Castro, expresaron su plena solidaridad e irrestricto apoyo al presidente Maduro, al gobierno y a la Unión Cívico-Militar del Pueblo Bolivariano y Chavista, por medio de la cuenta de la Cancillería cubana en la red social Twitter, se emitió un comunicado que especifica que, el general del ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del PCC, y el presidente Miguel Díaz-Canel, condenan enérgicamente el intento de atentado contra el presidente Nicolás Maduro. La alianza entre ambos países se remonta a la presidencia de Hugo Chávez en 1998, momento en el cual Venezuela se convirtió en socio estratégico de Cuba, además de establecer fuertes lazos políticos e ideológicos. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.me.globovision.oficial y dale click a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.